Un Mega Mewtwo Y, un Charizard Samurai, un Absol Shogun, un Umbreon que no tiene nada que perder, y un Cinderace esquizofrénico. No tenemos nada, nada de miedo aquí. Chocolate con almendras, me antojaste. Nunca han probado esos esquimales del KitKat. Perrito, ven perrito. Se me había olvidado que a Andrés le vale que eso, quitarte el Farming. Se me olvidó cambiar el mapa, este es el feíto. Bueno, no está feíto, por eso es el que nadie se sube. ¡Wiii! Evolucioné. ¡Wiii! Evolucioné. ¡Vamos a ver, hombre! ¡Cómo! ¡Dale! ¡Súper! ¡Aaah! ¡No a la madrid! ¡Ah, no, no, no! ¡Ay, yo soy mucho más nivel que él! Pero uno nunca sabe, aquí las cosas... ¡Que no se vaya! ¡Que no se vaya! ¡Péscalo! ¡Ahí viene! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Oh, no, no, no! ¡Ahora está el final! ¡Cómo dice Optimus! Bueno, ¿y qué pasó? Que estaban hablando con mi hermana de rol y veo que me mandaste el directo. Te iba a trollear, pero tenía baneada la cuenta. Por eso tienes baneada la cuenta, por nomás estar trolleando gente, carnal. Te van de estar reportando y tú no en cuenta. Tengan mucho cuidado con cómo se llevan, porque hay raza que no se aguanta. ¿Ok? Me siento bien mal, porque Kirby Pirata se salió. Aunque bueno, pues es un juego en línea, no es como que... Oigan, en la tarde jugué Street Fighter 6. Me dieron una paliza. O sea, que la neta hasta me sentí... Me sentí mal. Nunca me habían ganado tan feo. ¡Ah! ¡Me madrearon! ¡Ay, güey! ¡Ojalá Kirby si entre otra vez! ¡Ah! 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 ¡Ah Se podrá tú Mira si se puede Ay wey Volé muy cerca del sol Y me quemé Dile a mi hermana Que ella si se enoja Me retó a publicar algo Para que ella Pero no le gustó Después te envío el video Ah ok No ahora no voy a usar la cámara Tú Inky Tú Sans Porque no No me quiso jalar ¿Por qué huyes tú Upsol? ¿De qué huimos? ¿Debería huir yo también? ¿Es lo que intentas de decirme? ¿Timi cayó en un pozo? ¿Ese era bueno o malo? Mira aquí están todas las bolitas Estas de Ay wey Ya se recuperaron Estos vatos Ya saben tirar madrazos Oh señor Ah por arriba Por abajo ya están destruidas todas No gracias a mí Pero ¿Qué se supone que hacen ahí? ¿Están esperando al Pokémon que sale? Ah me madrió un Charizard Pero no me rajé ¿Qué es lo que importa? Soy el conejo Alfa Ah Señor Yo no puedo usar esa madre Porque mi control no jala Y nos van a romper una Ah chihuah Había uno de estos aquí Oh Fatality Ángel Herrera Hola Gracias por venir bro Gracias por Seguirme Ángel Oh ¿Por qué? Oh Mira una esferota Tan bonitos los mapas de este juego Yo si los disfruto Yo no ando como ustedes Que andan de maniáticos Matándose Ah Yo si disfruto el ambiente Ok Bueno Quieres que te apoye Y no comien todo el día Inky Está muy mal Eso de que te malpases Debes de comer Ah Por arriba nos atacan Está muy mal Eso de que te malpases Y muchas gracias Por apoyarme carnal Si puedes compartir Te lo agradeceré ¿Qué nivel soy? ¿Me sirve de algo? Uh Esferitas Oye pero se va a desaparecer No porque vamos a llegar A los dos minutos Ay wey Que buen madrazo me dio Ahora si listo Ya estás Alan Ahorita que ganamos aquí Nos vamos a rank A que nos empinen Es que fui a trabajar Y si comía Me daría pereza Trabajar Porque hicimos cuatro cosas Que raro Generalmente comer Hace que te den más ganas De hacer cosas No olvido Tengo toda la paciencia Del mundo a veces Ay wey Quiero que Kirby entre Me dio cosita Que se saliera Bueno Lo sacó la app Aparentemente Lo sacó el juego Ay para que no digan Que no hice nada Santo dios Nah soy muy vago Que mala onda tu Sans No seas flojo Yo también estoy listo Para jugar con mi Nuevo Mewtwo Ya están Creo que este Álvaro No Espérame Andrés También está usando Al Kirby Al Mewtwo Y como es costumbre Y como es costumbre Se acabó la partida Conmigo en la banca Noqueado Pobrecito Cinderace Despierte Le dicen Ganamos Ah con ganas Que bueno Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Ah ese Pikachu Como jodía Ah ese Pikachu